Salen el licenciado Leonelo y Barrildo Uy, si vos ya estás listo para juegues Uy, ¿y a vos cómo te juegues a la marca? Ah, no te voy a contarte nada Ya, o si vos estás listo para abogado Que si voy para... Bueno, ya me eché el grado Uy, pero si vos soy telemateo Nada, si soy un par de weas Ah, bueno, que ahora cualquier wea Tira un libro y le va re bien Nada, yo cacho que Con un par de líneas que escribáis Y mientras quede largo y enredada la wea Cosa que no entendáis ni vos Ahí, ahí estáis listos Estáis dados para la wea Y onda, quedan rayados todos los weas Y de leer tanta wea Igual de repente aparece alguna wea buena Uy, si no fuera por el Gutenberg que le dicen Ese alemán culiado No habría ni una caga de libro Ay, cacho que Nunca falta el weón bacán Tira su libro Y al final le sale terrible Penca la wea Nadie la lee O bien al revés El weón penca Usa el nombre de un weón bacán Para tirar su libro Y al final Igual escribe pura wea Y la gente lee esa wea O nunca falta el weón penca Que Para cagarse al otro weón Escribe wea Escribe wea En su nombre Para puro cagárselo Oh puta, no sé weón Me, está bien si Está bien que se venguen De la gente que se cree la raja Entonces mi nente es culiado weón No sé weón Estaba pensando que igual Son importantes los libros weón Que, si antes ni había el libro weón Ahora no No he visto que Salgan weones tan bacanes Tampoco Que saquen libros decentes Pú weón Ya, déjate hablar wea weón ¿Quién te va a entender a vos? Fin ¿Quién te va a entender a vos? Qué' ¿Quién te va a entender a vos? Uno 7 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 22 22 23 23 25 25 25 26 26 25 25 27 28 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 32 32 33 30 30 30 30 31 31 32 32 32 33 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 34 34 34 36 36 36 37 35 35 35 35 35 36 36 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 39 45 41 42 42 42 43 42 42 43 44 45 45 45 Tecnos, 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 tecnos O quien tuviera hermosa dulcinea, por más comodidad y más reposo, a miraflores puestos en el toboso, y trocara sus londres con tu aldea. O quien de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornara y del famoso, caballero que hiciste venturoso, mirara alguna desigual pelea. O quien tan castamente se escapara del señor amadiz como tú hiciste, del comedido Hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozara los justos sin escote. Pepe Ropo, Vipi Yapanopo, Nopo, Apaipi, Pepe Ropo, Ucuyete, Lapaupu, Depen, Sipi Apa. Cadáver al sepultura diera, que tampoco permitió cenó. Comendador de la Fundación, Francisco Sandemon Anterio, del religioso UNA. Me creo punky y alternativa, y no me importa lo que tú me digas. La disciplina es mi enemiga, y la anarquía mi forma de vida. Dicen que escucho música rara, y que parezco una inadaptada. Perdiendo el control de cada situación, no sé cómo iré a terminar, pero nadie me va a parar. Nunca voy a encajar en esta sociedad, no creo en nadie, pero me da igual. No gastas en hablar, para hacerme cambiar. Tendría que nacer de nuevo. Me creo punky, y no te voy a mentir, lo que pienso de ti. Te lo digo a la cara. Me creo punky, y te lo voy a decir, no soy esa mujer que tú esperabas. No hotura, jajaja, jajaja. No hotura, jajaja. No hotura, jajaja. Ya, quiero ver si no funciona. Esta es mi multitud actual de invierno, que estoy en lo que veo ahora al lado del computador. Ya, quiero ver si no funciona. 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 Yo, señor. el fuego de mañana, el sol de hoy, el sol de ayer, este está subrayado nada, escuchar la lluvia sin tiñeula, sin sentir culpa, sin sentir culpa. La abducción del capital. 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 La abducción del capital.